Hola, soy Elin Porpica, soy Sinta Mazan y estoy en Kenpo Karate. Yo practico Kenpo Karate cuatro años, entré a los cinco. Tengo nueve y estoy en Kenpo Karate todavía. Es que vi a un niño en la tele que estuvo en Kenpo Karate. Dicen que le pegaban en la escuela y entró en Kenpo Karate. Aprendió hasta los 14 o 15 y así se defendió. Porque en mi curso de antes de Max Paredes me molestaban mucho. Estos son mis tronfeos de Kenpo Karate. Yo gané en la policía, en donde la sensei Paola me gané estos cuatro trofeos. Hay ocho cinturones amarillos, naranja, lila, azul, verde, punta, mazón, mazón, café, negro, punta, anjoja. Yo tengo desde la amarilla hasta la mazón. Kenpo es una defensa, es una defensa para defenderse. Si un chico te molesta tienes que hacerle lo que te enseña tu sihan. Sihan es un maestro que nos enseña puñete, patada, mahuas y todo eso. A veces tengo miedo, a veces no, porque a veces algunos son torpes y así los timen a señas. No hay que fingir. Cuando te duele fuerte, te duele fuerte y tienes que aguantarte. Las catas son para defenderse de hartas personas. Son cinco, seis o nueve. Puede ser también. Si voy a trabajar, voy a ser instructora, así voy a hacer.